De Caracas presentamos al DJ Kosovo, el de los vallenados romántico El de los vallenados romántico Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta gran ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé, ay que no se iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuando diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guardas Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme y no sé por qué le tengo respeto Pero es que el amor no es tan grande también Que casi no entiende de eso, por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero, como dice Porque lo vine a conocer el Señor Cuando su vida toda te llame Seguramente fuera su mujer Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré y tengo La esperanza de poder tenerlo Y poderse entre sus pies ¡Ay, mi vida! ¡Canta bonito, emeneza! ¡Canta bonito! ¡Alexander Besada! ¡Y él ve el candelón! ¡Ja! Cariñito para María, María Alejandra y mi amigo Freddy No sé lo que me da Ay, cuando estoy cerca de usted No sé lo que me da No sé qué hacer, no sé qué hacer Cuando comienzo a mirar Allí me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ve, si a mí me ve Mirándole firmamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted mi alma es enamorada Tengo que ser concreta Si no quiero que se entere en todo el dolor Y eso me dará tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando Y no sé qué me da Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso yo a Dios le pido de verdad Por eso yo a Dios le pido de verdad Que esto no le pase a otra Porque lo vine a conocer, Señor Cuando su vida toda se llame Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder entenderlo Y poder sentir su piel Porque lo vine a conocer, Señor Cuando su vida toda se llame Si primero lo hubiera visto yo No escucho, ¿cómo dice? Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer ¡Suscríbete al canal!